Hola, ¿cómo va? ¿Qué haces acá tan temprano? Bueno, hola, ¿no? ¿Cómo estás? Ah, claro, va primero. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, estoy bien. ¿Querés un mate, un amargo? Dale, sí. Estoy haciendo horas extras. Por eso estoy acá. ¿Y pudiste hablar con Jazmín por lo del beso de ayer? Claro. Gracias. Ah, quise explicarle, joder. Es difícil, es medio inexplicable eso. ¿Querés que hable yo? No, así es lo mismo, es. Explique lo que le explique, sí. Yo no puedo estar con ella, o sea, es lo mismo. Sí, ¿sabés que sí? No sé por qué, pero siempre nos complicamos, ¿viste? Siempre nos enamoramos de la gente que no tiene que ser, de los imposibles. No sé por qué nos complicamos así. ¿Pero que vos, 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 que vos también estás con Quilombo? No, bueno, sí, bueno, te lo voy a decir, porque la verdad que nunca te das cuenta de nada. Vos estás tan metido en tus problemas que... Mirá, León, eh, no sé cómo decírtelo. ¿Qué pasa? El beso de ayer. Sí, no, no, nada que ver, no. No, yo, 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 ya lo sé, no, perdóname, porque yo te meto en estas cosas, no tiene nada que ver, ¿no? No, 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 no es eso. No, sí, pero... No, no, me encantó besarte. Ay, me muero de vergüenza. Tomá. Chao.